En la política y en todos los ámbitos de nuestro país, deben estar representados todos y todas los peruanos. Entonces, los grupos minoritarios, por supuesto, somos parte de los peruanos y peruanas. Entonces, tenemos que tener representación política, porque es la única manera en que se canalicen adecuadamente nuestras demandas. En Perú existen muchos grupos considerados en estados de vulnerabilidad. Estos son las personas indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, LGTBIQ. Son grupos que, por diferentes motivos históricos, económicos, sociales, culturales, han sido postergados en ejercicios de derechos civiles y políticos. Entonces, son parte de la población peruana, pero con ser dificultades para poder ejercer, por ejemplo, su derecho a participar libremente e igual de condiciones. Estas poblaciones aún no se encuentran debidamente representadas en los cargos públicos y de poder de nuestro país. La participación aún es mínima, aunque va acrecentándose a medida que pasan los años y los procesos electorales. Una de las principales demandas del pueblo afroperuano es reconocer el racismo y discriminación racial como un problema nacional. Y que importa, sobre todo, para reconocer al pueblo afroperuano que ha contribuido muchísimo a la construcción de este país, a pesar de la esclavización y la construcción del Estado o Nación, que ha relegado completamente la visibilidad de estos pueblos. Pero específicamente hablando de la población trans y la población LGBT, las demandas principalmente tienen que ver con que el Estado garantice derechos. Hay que tener claro que la población LGTBIQ+, si bien está agrupada con estas siglas, dentro de cada grupo humano hay demandas específicas que hay que atender. En el caso de los pueblos indígenas, una de las principales demandas tiene que ver con la representación y participación política de estos pueblos en todos los niveles de gobierno, ya sea de elección popular o de designación. Existe una brecha de derechos humanos como la educación y la salud, pero también en el tema de la participación política no son integrantes de las organizaciones políticas.